Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña eres, tan frágil eres, tan frágil eres Tan frágil eres, tan frágil eres, tan frágil eres La, 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 la... Saber dónde estás y cómo estás quisiera Si te acordaras hoy de mí Fuiste el primer amor, mi fin, de entera Ya nunca podré olvidar